Bueno, acá vemos funcionando el sistema con un CD4028 y este es un CD4516. Y estoy probando en la potencia ponerle 4MOS IRFZ44N para ver cómo funciona con un motor paso más. Yo ahora cierro los circuitos. Por ahora, como la secuencia es muy pobre, apenas demos un paso a paso. Es decir, si yo me acerco mucho sale porque está muy fuera de foco. Bien, otra cosita para decir, el clock lo hice con un 555 y básicamente acá tengo el circuito de prueba armado. Después, yo había armado más o menos lo mismo en una plaqueta con un 2803. Tengo que hacerle algunas variaciones porque me había olvidado de un par de cosas que hace que no me funcionaba el 4516. Ahora no lo voy a hacer funcionar. Así que ya con esto tenemos que poder hacer el control del motor. Bien, básicamente, bueno, acá tengo mi sistema de refrigeración porque hace muchísimo calor. Así que espero que se vea un poquito el trabajo, ¿no? Bueno, hasta el próximo video.